Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Llegó el me intertenible, el símbolo Sabes que me gusta esa baila Hoy se ve Dale con momento mi cariño Música, 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 Yo tampoco juego, bro ¡Ah, mi santo! ¡Bueno, bobo! ¡Pasalluela! ¡Jupito! ¡Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ah, que le llegue a ver a él! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Uh! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito, ombligo de luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito, trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No andas pronto negra que no tengo abrigo No andas pronto negra que no tengo abrigo Ese parolito en tu cintura Ese parolito ombligo en luna Ese parolito en las estrellas Ese parolito trágame tierra ¡Aprieta! Ese parolito en las estrellas ¡Ese parolito en las estrellas! Ese parolito en tu cintura Ese parolito ombligo en luna Ese parolito en tus caderas Ese parolito trágame tierra Estás disfrutando del pario oficial del fin de semana ¡Gema! 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 Vamos a recibir con un fuerte aplauso al varón de la baixa Hola mi gente, yo soy el varón de la baixa Te los invito a que escuchen mi tema con el símbolo cojoyo Yo no aguanto esto, aquí voy vieja Te pones por rato, te pones pa' care Me saco una jura, mi hija de marquilla Yo me voy a mover, te nola de miel Acaba el pilete, la bebé a vertiente Adictor, 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 adictor Yo que te me dijo que eran mil tres meses Ya pasaron días y miren usted Yo que me he pensado, gozar mil tres meses Dejo mala vida, no nos interesa Adictor, 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 adictor Yo que te me dijo que eran mil tres meses Ya pasaron días y miren usted Yo que me pensaba, gozar mil tres meses Dejo mala vida, no nos interesa Adictor, 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 adictor Adictor, adictor Música 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 Mami Oye que rico mami Y donde están los que tienen su hijo Y ya tu sabes Como dicen Si querés amor, si tengo swing Ven que tengo mambo Y solo de nuevo Que le gustó boca chula Si querés amor, si tengo swing Ven que tengo mambo Y vamos a hacerle el gorillo que le gusta a las mujeres Oye como dicen Raul y llego Y llego acabando Raul y llego Y acabo conto Raul y llego Y llego acabando Raul y llego Y acabo conto 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 Machado Marel Están bebiendo romo Romo Que rico Romo Romo Están bebiendo romo Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Amor y sentimiento Para ti negra Del corazón de Raul Corre Corre Música 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 Están bebiendo romo Que rico Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Que muero por ella Y en este estado Me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí La mujer buena La mujer buena Para poder ser buena Tiene que jugársela en la cama La mujer es bonita y todo Pero tiene que jugársela en la cama Hacer su trabajo bien Música Música Tienes un encanto Que hay cualquiera de ustedes Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu bar Ya pienso el visitario Que yo soy un otro Y esa vez lo que yo no diré Que no soy un mal Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Para todos si acuestran Porque temen que se joven Adiós a pudo arrobar Adiós a pudo arrobar La patrulla de esta vila Está pendiente de todo lo que yo Para poder rezar Para poder rezar Pero no se van a quedar Porque no se van a quedar Porque no se van a quedar Y desvaneceré Voy a llegar Y sin donde soñar Dile Y todas las mecanitas Cuando te salgas En patita Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré A mi amor Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo muchos planes para amarte a vivir Y si algo no me falla práctico a los humanos Al frente de tu casa pondré una tinta así Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que te sombra te las doy con cariño Yo sé que tú me apagas con amor y algo más Por las áreas no vuelvo a caer En una bicicleta te llevo Todas mis cartas llevo Todas mis cartas llevo Para no marcharme tan bien Tú me dijes delante de tu viejo Como es un tinto señor Como es un tinto señor Voy a estar en cerca del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mar que solo se puede curar Como una linda muchachita Que vivía en una casita Que la receta me pongo en tu dirección Que es un tinto señor Y así podré Que así podré Pura de cada vez De tu vida Y te dejaré Y te dejaré De ser un olor de amor Abran vaso cojollos Llegó el intertenible El símbolo El que sabe de esa vaina Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé, le entregué todo mi amor, toda la vida Ah, ah, que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor hacen sentir mi corazón de amor profundo Ah, ah, vengo de allá, vengo de allá y ahora me pierdo su familia Me trataron bien, me entregan el amor, esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila, que llegó tu mayor, que te domina ¡Woo! Llamé mi amor, mi corazón no tuvo culpa de tu mal camino Llamé la culpa a tu marrillo, y ahora ellos se dieron cuenta de tu mal destino Vengo de allá, vengo de allá, no me importaron los peligros Esa es la candela, me comí la tierra, y ahora tengo a la mujer que me domina Ahora sí mi amor, que se te tranquila, ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu mayor, el que te domina, ya llegó tu mayor, el que te domina Ahora sí mi amor, que se te tranquila, ahora sí mi amor Esa es la candela, que se te tranquila, ya llegó tu mayor, el que te domina Ya llegó tu mayor, el que te domina Mami, entra pa' acá, abre tu casa, cierra tu puerta, abre la ventana, abre la persiana Ahora sí mi amor, que se te tranquila, ahora sí mi amor, que se te tranquila Hola mis amigos, yo soy Teodoro Reyes y quiero que sigan escuchando la buena música con mi hermano, el símbolo Me duele el alma, por esa ingrata, está sufriendo mi corazoncito Esa malvada, es la culpable, que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando, mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel, que hizo con él, es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día veo un humo, me muero Que nadie llore, y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Hoy se baila en la pista y en el techo Abran paso con joyos Llegó el indetenible, el símbolo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una muchachita que ya me quiere a mí Una muchachita que se muere por mí Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me soba hasta la cabeza No puedo con eso Ya lo saben ¡Muy bien! Esa gente me quiere tanto hacer lo que sea por mí Se le importa la noche entera, no me deja dormir Esa gente me quiere tanto hacer lo que sea por mí Se le importa la noche entera, no me deja dormir Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Levanta la manchimba, Fuefita la grande Estoy escuchando mi música con el símbolo Yo vendí, pero yo no aguanto esta vaina, ¿no? ¡Ah, pues está bien! ¡Ah, pues está bien! Si el hombre que no se casa, que no sabe de cosas buenas Si el hombre que no se casa, que no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla, cuando le salga chiflera Tiene que saber buscarla, cuando le salga chiflera Toda la mujer chiflera, siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera, siempre tiene mala forma Ella, con el marido es amarga, con quien trae sonido dulzona No, con el marido es amarga, ella, con quien trae sonido dulzona Un hombre para casarse, que necesitas a tres cosas Un hombre para casarse, montilla, necesitas a tres cosas Un caballo y una silla, y una mujer buena moza Un caballo y una silla, y una mujer buena moza No hay carretera sin puente Y ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Y puente sin barandilla Toda la mujer chiflera, se le hinchan las rodillas Toda la mujer chiflera diploma, se le hinchan las rodillas ¡Arovinha, dama! ¡Oquí se da casa madera! ¡Uuuh! ¡Bueno, Joca! ¡Asegúrate! La mujer que tiene uno y con su marido dos La mujer que tiene uno, José Luis, y con su marido dos Que hay días en que se muera, que no le ve la cara a Dios Pero gran poder de Dios Que hay días en que se muera, ella no le ve la cara a Dios Que la mujer que tiene tres y con su marido cuatro ¡No! La mujer que tiene tres diablos y con su marido cuatro Tiene la cara de gente, de gente y la conciencia de un gato Tiene la cara de gente, de gente y la conciencia de un gato ¡Arovinha, dama! ¡Pobrecita tigera! ¡Bueno, José Castillo! ¡Me dicen Antonio Valdez! ¡Oye, oye, oye por él! ¡Bueno, Víctor Reyes! ¡Muchachos, tú no sabes nada! Y el hombre que aguanta chifles No puede pisar cacajos ¡Pero por qué! Y el hombre que aguanta chifles, moncano No puede pisar cacajos Porque los cuerpos lo tienen Por los de arriba pa' abajo Porque los cuerpos lo tienen a ese que está ahí Por los de arriba pa' abajo Porque te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Por ese camino largo Y sabe Dios lo que te hiciste Por ese camino largo Y sabe Dios lo que te hiciste ¿Y qué hiciste? Treinta y nueve Antonio Fui Y se comió treinta y nueve Ya no te fuera de esta la ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Seguro a ti a comida! ¡Mírale a hermanas! Kése es el pavo ¡Dónde está picando a verla! ¡Dónde está colosario! ¡Dónde está madróncha! Estos tímosmeados con las viejas En las viejas Están que botan candela Se mueven de ginga Encima de la mesa Baila donde quieran Meregue chimplea Meregue que van derribando Que se fue el puerto que había beso, que había beso, pero yo ya sabía que fue Dios ¡Saca la camera! Yo de mi casa vine que para verte nada más Yo de mi casa vine que para verte nada más Y te traje un pedacito, he pecado de semana Y te traje un pedacito, he pecado de semana Que yo sé bien que te gusta, he pecado de semana Que yo sé bien que te gusta, he pecado de semana Y te lo voy a ir mañana, hasta mañana Y te lo voy a ir mañana, hasta mañana Y yo te lo doy Mañana te lo doy Mañana te lo doy Mañana te lo doy Mañana 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 te lo doy Mañana El pedacito de semana mal pensamos Que a su bella que lo te acorde ¡Bueno! Ahí va, guardiamos ¡La bozúa! ¡Ven, go! Hola, es Raquel Aria Les invito a que sigan con esa buena música Con Joendi, el símbolo Cabrera 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 Porque ella la grama Estaba de chapear Estaba de chapear Porque ella la grama Hombre que chapea Para poderlo sano Yo sí soy Gandía Yo sí soy Gandía Por la madrugada Quiero que me lleven La grama chapea Quiero que me lleven La grama chapea La grama chapea Quiero que me lleven Chatepea Chateame, papi Le digo a mi negro Caramba por Dios Le digo a mi negro Caramba por Dios Tú llevo un chapeo ¿Quién amas es yo? Tú llevo un chapeo ¿Quién amas es yo? ¿Quién amas es yo? Tremendo chapeo Ay, mamá Depo Núñez Va bueno, eh Con Rachel La Estrella En medio de la grama Se me cayó un palo En medio de la grama Se me cayó un palo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Y duro que estaba El palo me duele Me duele Y duro pa' esto Con Rachel Arias La Estrella 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 Por la madrugada Yo soy media chiva Por la madrugada Yo soy media chiva Me echa pie a la grama Y abajo pa' arriba Me echa pie a la grama Y abajo pa' arriba Y abajo pa' arriba Me echa pie a la grama Y bueno Que eso Oh, oh, oh Llegó el indetenible El símbolo Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti Que sean de ti Puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sé Para conquistarte Desde hoy te declaro La guerra se tuvo ganar Dulce modelo Hola mi gente Les habla Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan Disfrutando de la música La música del símbolo El número Un deseo Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Y tú serás mi esposa Y yo Y Oscar Zarante Dulce mujer Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Estás escuchando Simbolo Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes creer Dime qué vas a hacer conmigo No seas mala mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo A ti te amo Y así te amo Ahora mi gente Piquito Rodríguez Quiero invitarte a que sigues Escuchando mi música Con el símbolo Es más duro Por amor Y lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Nico Rodríguez Nico Rodríguez Que me llamen vagando Borracho y loco No importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Gregorio López Dimele Hansel Miguel Que sigue el sentimiento Otra vez Kiko Rodríguez Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele El corazón Por la traición De esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo Borracho y loco No importa He destrozado Que estoy Solo Dios sabe La pena Que llevo en mi alma Y por eso voy a Seguir tomando Y voy a Seguir tomando Le quinto loco Sigue tomando Tú también Para que lo olvides Música Oiga, mozo, traiga licor Para olvidar Es que me siento Yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero Yo creer Que esto me esté Pasando a mí Por eso tengo Que tomar Para olvidar Para olvidar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música Aquí está su magir El único El que nadie Ha podido comer Todavía Hoy se ve Música Llevo Rodríguez Llevo Rodríguez Ahora con la mayor Música 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 Tú no me quieres a mí Y yo me muero por ti 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 Mi corazón te entregué No quiero que no querés No quiero nada de mí No quiero nada de mí No quiero nada de mí Y sin embargo tú Ahora tocó el precio Te vas y me dejas solo Y me cerra tu puerta Te vas y me dejas solo Y me cerra tu puerta ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Qué dolor, qué dolor, qué dolor ¡Otra vez, otra vez! Pa, 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 pa ¡Qué pena te va a dar! ¡El toro, el toro! ¡Se va a pegar! ¡Se va a pegar! Yo sé que hacer corazón Hoy para ganarme tu amor Se he hecho todo por ti Porque no vienes a mí Y te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami Que no me da El escudo de tu celular Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay, 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 doy, doy Ay, doy, doy Ay, doy, doy Oye, Rubén Qué maldito, ¡sui! Rubén, Rubén Electrónica, Santiago Eso es mío, ¡ay! ¡Ajú! ¡Ajú! El único terrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina, el símbolo, el dominio total en cualquier terreno, imponiendo la ley, el dictador con respaldo popular tras los platos, el control bajo tensión, el estratega, el más imponente, el imparable, el indetenible, el sello que pega, el símbolo cojollo.